El día 22 de junio del año 2019, durante el solsticio de verano, dentro de la isla La Puntona del lago de Ilopango, se realizó una ceremonia indígena de los pueblos originarios de Kuskata para agradecer al gran ladrador y formador, madre y padre, Oites Kaliani Nantecu, por la vida y todas las cosas que nos ha dado y a nuestra gran madre tierra. El solsticio de verano es el momento en que el semieje del planeta tierra está más inclinado hacia el sol, causando que sea el día más largo del año. La actividad fue realizada por la Asociación de Consejos de Pueblos Originarios de Kuskata, ACOPOP, la Asociación Indígena de la Tercera Edad, Anistet, y los guías participantes. A continuación podremos ver y escuchar parte de la ceremonia. Informó para ACOPOP, Samuel Alemán, Kvetlášti Chalchíhuim. La Asociación Indígena de la Tercera Edad, Anistet, y ayer, Le vamos a justir el resto, ¿verdad? Béjalo con nosotros. Bueno, hermanos y hermanas, llegamos todos unos días. Este día, como parte del Consejo de Guías Espirituales Nahuatlíquil, Vamos a celebrar lo que es el solsticio de verano, la fecha fue el día de ayer, debemos tenerlo en mente, pero nosotros hemos decidido celebrar el día ahora por cuestiones de tiempo que no se pudo, pero también esperamos que nuestras ofrendas lleguen hasta nuestros grandes espíritus. Entonces creo que estamos bien en el círculo y aquí vamos a pedir lo que sería siempre cuatro colaboradores. Entonces como pueblo originario nos regimos primero el oriente a donde nace nuestro abuelo Sol, el sur que se hace acá, el oriente, el occidente y lo que es el norte. Entonces el oriente le correspondería a Pantuma, o sea esta parte, el sur, me corresponde a mí, pero alguien me va a asistir porque voy a estar dirigiendo. El oriente sería el Tata Ramón, pues que se ubica aquí acá, para estendernos bien acá, en esta posición. El occidente, lo que correspondería a Coabucte, que sería esta la posición. Y el norte, que es nuestra gran madre tierra, le correspondería a Placiba. Entonces ahí ya tenemos ubicados los cuatro puntos, alrededor de los cuatro puntos nos vamos a hacer lo que es el círculo. Entonces saber que esta es una celebración, como pueblos originarios que somos, la hemos venido realizando año tras año. Sabemos que nuestro ciclo como humano está regido por lo que son los astros. Entonces esta es una festividad solar, la cual, digamos, ofrendamos a lo que sería nuestro gran abuelo Sol. Esa energía divina, esa energía pura, sin la cual ningún ser viviente sobre lo que sería la madre tierra podría subsistir. Entonces vamos a proceder a preparar lo que es este círculo. Cualquier, las orientaciones serían que cualquier movimiento que hagamos, pues lo sabemos de aquí, va en esta posición. Explotamos de esa, de esa forma. Entonces eso tiene mucho que ver también con el mismo movimiento que hace la gran madre tierra también. Así lo vemos. Esta es la posición, aún en el último momento, ubicamos, nos ubican en esa posición, va viendo lo que es hacia donde se oculta nuestro padre Sol. Entonces procederíamos a armar lo que es el círculo y tratemos de unirnos un poco más. Gracias. 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 Gran Madre. Gran Madre. Gran Madre. Tierra. Estamos pidiéndote permiso en este momento para poder prender este fuego sagrado que es en tu honor y en los demás sagrados elementos que rigen la vida y el universo. gracias. nenares. Gracias gracias, Gran Madre, por permitirnos estar aquí y prender este fuego sagrado en donde vamos y hemos ofrendado todos los inciensos que Tú nos das para que estos aromas se eleven, se eleven en los brazos de nuestro Padre Viento y lleguen a los confines del universo, Gracias, Gran Madre. Gracias, Gran Madre. Gracias, Gran Madre. Gracias, Gran Madre. Estas son ofrendas que hacemos, aromas que suban a los grandes espíritus, les pedimos que reciban, humildemente que reciban nuestras ofrendas que estamos haciendo. Gracias, Gran Madre. 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 Gracias. ¿Están dispuestos a aprenderlo? Sí Luego, eso digamos que es como lo más fácil Someterse a un proceso de preparación Dentro de ello hay algo que es bastante difícil de cumplir Como es la austeridad en la sexualidad Nos convertimos en guerreras y guerreros Y tenemos que tener una vida impecable Y nuestra meta es lo todo Pero eso en nuestro caso no funciona Y sabemos que un desliz significa que va a recibir el histón ¿Están dispuestos? Sí, solamente para eso me imagino yo que se necesita O sea, necesitaría saber qué sería un desliz En qué caemos, en pecado, por decirlo así O en el oro o en algo ilegal ¿Verdad? Porque también se necesita Porque a veces si no sabemos Lo podemos hacer involuntariamente Y pues sí En este mundo nada es involuntario Yo sé lo que hago Y sé lo que es bien y lo que es mal Aunque sé también que lo que para mí es bien Para otra persona puede ser mal y viceversa Aquí nadie actuamos por inocencia Sabemos que debemos de ser fieles Porque entramos a una hermandad Llamémosle secreta Una de las situaciones duras puede ser Sacar la información Puede ser actuar a nuestras espaldas A espaldas del resto del grupo O sea, hay muchas Ya todo eso se ve en el camino Aprender el lenguaje maravilloso Que es el náhuatl Pero no solo eso También tiene que convertirse en miembra o miembro De acopoco Porque no vamos a tener una persona En nuestro consejo espiritual Que no tiene nada que ver con nosotras Y como miembra de la asociación Tiene que cumplir con todas las reglas de la asociación Tenemos estatutos Tenemos leyes internas Tenemos jerarquías también Y aunque alguien me decía Ya no recuerdo cuándo No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Pásela a la asombra No, sí, está No, sí, está No, sí, está No, sí, está Acuéstala, amigo Acuéstala, amigo Es decir que el consumo del tabaco originalmente solo es permitido en las actividades religiosas. Por fuera de la actividad religiosa no está permitido. Cuando vinieron los españoles profanaron el uso del tabaco. Y se dijo que la humanidad iba a pagar caro el haber profanado el uso del tabaco por fuera de la ceremonia. Dentro de la ceremonia, dentro del ritual, tomamos el tabaco, tomamos algunos traguitos del sagrado chaparro, tomamos tijuashta, solamente aquí. Fuera, no tienen que haber alcohólicos, ni alcohólicas, ni fumadoras, ni fumadores. Solo es aquí. Por lo tanto no es un vicio. Es algo sagrado. Bueno, si hasta aquí hay alguna pregunta pueden hacerla. ¿Pero se puede fumar de otra ciudad o se puede tomar cerveza? De ninguno. Quiero decirles que... Vamos a ir pasando, les informo, este es para estar en comunión, pero solamente es un sorbo, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. Este, como en el camino nos van a ir guiando, nos van a ir enseñando. Entonces vamos a ir conociendo, siendo bien claras con lo que nos está diciendo. Entonces, en el camino vamos a ir aprendiendo cómo hacer mejor. Así es. Aprender a qué es lo que no debemos hacer. Sí. Les decía que tenemos jerarquías y que en el mundo común, como se nos impuso una cultura machista, en donde es el hombre el centro de todo, eso ha costado infinidades de sacrificios que los hombres acepten que una mujer esté en la cabeza. Aún en estos momentos, no lo aceptan mucho. Pues aquí en nuestro grupo espiritual, la cabeza es una mujer. Y las jerarquías van de diez en diez, pero años. Si hay algo, otra inquietud, las señoritas. Sí. ¿Vaya? ¿Con el tiempo, cómo sería que se dedica? Pues sí, ¿verdad? ¿Qué tiempo...? digamos a una reunión o así, ya debe estar así porque como también uno tiene, yo pregunto esto, pero como yo soy un hijo de la universidad, que quizás muchos ya saben, que estoy sacando una licenciatura, a mí esos hay días que yo es fácil, así como de hoy para agosto, yo estoy libre, pero ya de agosto para octubre ya estoy más, pero de octubre para noviembre es algo tan difícil, porque como ya estoy sacando la materia para probar, entonces se me hace bien difícil, quizás esa es la pregunta. Bueno, en ese caso decimos que no puede, porque aquí hay una cosa, no va a decir el alumno, o sea el neófito, la neófita, hoy sí, hoy sí puedo, hoy sí quiero, sino que digo que hay reglas. Quizás yo entiendo que cuando somos como una comunidad secreta, es que lo que aquí hacemos, no tenemos que andar divulgando a nadie que no sea, que no pertenezca a nuestro grupo, sino que estamos aquí y aquí se queda lo que se habla, lo que hicimos, no tenemos que darle comentando ni contando a nadie, a nadie, a nadie, de lo que acá nosotros hagamos. Así es, cuando usted me decía que para ser mejores, como el primer paso eso lo pueden hacer ustedes, porque digamos que es como, como bastante simple, se van a conocer cada quien. Si, como el norte va para allá, para allá. Ya, ya. Gracias.